Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Platur Koglu enumeró sus profundas poses de corte bajo, las redes sociales explotaron. Platur Koglu, quien hizo un trono en los corazones con el personaje de Doga que interpretó en la serie KZLC Cacerbetti, agregó una nueva a sus valientes poses. Tur Koglu, que no se cayó de la agenda con el amor que tenía con la famosa actriz Alpna Bruce, posó con su vestido de escote profundo. Me gusta y comentarios de sus seguidores. Platur Koglu, quien dio vida al personaje de Doga en la serie KZLC Cacerbetti, que ha sido un gran éxito recientemente, impresiona con su actuación. Atrayendo la atención con su belleza y su actuación, Platur Koglu, de 24 años, sacudió la agenda con su vida privada. Declaró su amor a Alpna Bruce, un actor como él, y compartió sus poses en su cuenta de redes sociales. Continuando con sus vacaciones junto a su enamorado, la bella actriz apareció frente a la cámara esta vez con su atrevido vestido. Platur Koglu, que atrajo todas las miradas con su profundo escote en las piernas, enumeró sus poses una tras otra. Los seguidores de la famosa actriz hicieron comentarios sobre estas poses, como la nobleza brota de cada detalle, que hermosa eres, morimos y caímos al cielo. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Otro tema que la bella actriz agradeció, ocurrió que no participó de la tendencia Barbie, en la que se incluyeron celebridades. Las celebridades también fueron influenciadas por la película de Barbie, que fue un éxito de taquilla y tuvo un gran impacto, especialmente en las redes sociales. Nombres como Merve Bolugur, Berraktus Sonatas, Bulan Terzoy y Melissa D'Aungel siguieron esta tendencia. Existe un intenso interés por la película de Barbie, uno de los temas populares de los últimos días. Después de la película, que es uno de los temas más comentados en las redes sociales, la locura por Barbie comenzó a vivirse. La película de Barbie se convirtió en la agenda de todo el mundo. Expresando sus comentarios en la cuenta de las redes sociales sobre la creciente moda de Barbie. El profesor de r.arif Eficent llamó toda la atención con su comentario sobre la tendencia Barbie. Expresando sus puntos de vista sobre el tema y dando advertencias, la reacción de Eficent estuvo en lo más alto de la agenda en poco tiempo. También hubo quienes encontraron a Arif Otja justo después de su publicación en las redes sociales. Arif Otja dijo, realmente no entendería la gravedad del problema si no fuera por las redes sociales. Como estoy criando a dos niños, nunca han tenido una Barbie. Desconozco el tema. La humanidad se ha vuelto loca como si nuestro único problema fuera Barbie. Como ícono del capitalismo, Barbie es un personaje que presenta una vida de lujo, gastos constantes, ropa lujosa constantemente. Una vida hedonista, y que puede crear el peligro de que las proporciones corporales ideales y la belleza ideal no sean estas. Puede haber una posibilidad de desencadenar el trastorno de percepción corporal, TDC, en la preadolescencia y la adolescencia. Quizás éramos demasiado idealistas, no lo sé por ahora. Dejó caer su nota. El hecho de que a Tla Turcoglu le haya gustado este intercambio del maestro reveló claramente la opinión del jugador sobre este tema. Tla Turcoglu una vez más se ganó el aprecio de sus fans con su punto de vista maduro para su edad. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.